Carlos Maldonado está llegando a votar, eso es lo importante, y se ve gente, aparte de los medios, se ve gente, que eso es una buena señal, porque habíamos visto una bajita afluencia de votar, escuchemos. Yo quiero, tengo la ilusión, el sueño de que participen un millón de personas, sé que es difícil, porque no es una primaria legal, no son las mismas condiciones, no es la misma cantidad de mesas, no tuvimos, no pudimos desplegar la misma información, pero yo les ruego a las personas que busquen www.consultaciudadana2021.cl y vengan a votar, que la decisión sea de ustedes, por favor, porque el futuro de Chile es muy importante, les va a afectar a ustedes, a sus familias, las decisiones que toma este país hoy y en noviembre, si podemos avanzar en cambios sociales profundos, nuevos sistemas de pensiones, salud, como corresponde, que tengan atención digna y oportuna, una buena educación pública, igualdad de género, descentralización efectiva, cuidado del medio ambiente, hay tantas tareas, recuperar la economía para que haya empleo y buenos salarios, todo eso son tareas enormes, además de acompañar el proceso constituyente para que tengamos un nuevo punto de encuentro entre los chilenos, un reencuentro sobre la base de la justicia, sobre la base de la libertad y el progreso económico, ese es nuestro compromiso, esa es nuestra apuesta, pero para que todo eso ocurra es importante que las decisiones sean ciudadanas, no tuvimos primarias legales, lo lamento, todos saben que yo no tuve la responsabilidad, yo estuve en el server hasta el último minuto, pero por favor participen hoy. ¿Piensan que puede dar la sorpresa como se ha dado en las elecciones pasadas, por ejemplo, en las primarias pasadas, piensa usted eso? Bueno, hasta ahora todas las elecciones han mostrado un resultado distinto a lo que se podía pronosticar por la encuesta, así que esperemos que se mantenga la tendencia. Ahora tienen harto en contra de candidatos, de partida la gente no asocia mucho el sábado con la elección y también han tenido poca publicidad porque no está el server detrás también. Aquí quiere que le diga, la verdad es que como el plazo legal para incluir candidaturas vence este lunes 23, bueno, se consideró que la primaria había que hacerla por lo menos 48 horas antes, así que nosotros hubiéramos querido estar en la papeta del 18 de julio, no estuvimos ahí, no por responsabilidad nuestra, pero les pedimos que hoy día hagan un esfuerzo, sabemos que no es el mejor día, pero participen. Las otras cosas son relacionadas con la realidad de la gente que pueda venir a votar, ¿está preocupado, está nervioso por eso? O sea, tengo la legítima inquietud de que ojalá la ciudadanía se sienta interpelada y llamada a participar de este proceso, que no se lo dejemos a los partidos, mientras menos gente participe va a ser una decisión más partidaria. Yo respeto la labor de los partidos, pero en democracia las decisiones tiene que tomarlas la gente, ustedes que nos están viendo. Hay un guarimbo que sería un fracaso. Voy a votar y a hablar para la salida, por favor. Vamos a dejar ahí que Carlos Maldonado ingrese al Confederación Suiza, viene con su familia, nos dice, vamos a dejar que ingrese al Confederación Suiza para poder votar. Luego también está programado un punto de prensa para luego de la votación de Carlos Maldonado, él acá en su punto de prensa se la jugó, porque nos dijo que espera que más de un millón de personas asistan a votar. Esas serían sus expectativas o el mejor escenario, pero el mismo ha reconocido que sabe que es complejo producto que esta consulta ciudadana no lo ha organizado el servicio electoral, que es lo que vimos el 18 de julio pasado, donde recordemos, por ejemplo, el pacto apruebo dignidad convocó a un millón setecientas mil personas. Carlos Maldonado además reitera que él no es el responsable de que no se haya participado de las primarias del 18 de julio pasado. que él estuvo hasta el último minuto aquel día de mayo, 19 de mayo, en el servicio electoral esperando inscribir a estas primarias, pero finalmente nunca hubo un acuerdo respecto a esto y ahora al menos él dice, convoco a los ciudadanos a votar, esa es la expectativa, que no sean los partidos los que decidan, sino que sean los ciudadanos quienes están convocados a votar. Y en un primer despacho comentábamos que la página consulta ciudadana 2021 no estaba funcionando, yo ingresé hace pocos minutos, está funcionando efectivamente y ahí uno tiene que ver de acuerdo a su circunscripción cuál es el local de votación. Acá Carlos Maldonado hace el ingreso entonces para poder votar en el Confederación Suiza.